¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Apex Legends Te voy a hacer una partidita con TitoFestback Y TitoQuick, así que nada, espero que os guste Y let's go Let's go Caigo en una carabina, yuhuu Una Wynman Uh, ya triunfa Ha salido como que me pegaba En un hit Y no había nada, estabilizador legendario Chaleco Lila Me lo quedo a mi Dios Uno muerto Con una Havok legendaria llevaba a este No tengo más balas ¿Dónde vas? Estoy con una Havok legendaria Un Lombop, venga Un Lombop, tío, bueno Hay que no matarlo, eh Chalfestback, que susto Hola, ¿qué tal? ¿Tenéis Energy? Eh, no Buen, buen chalequete, ¿no? ¿Te gastas Festback o qué? Joder, y la Havok legendaria Let's go Eh, toma Wyn, Wyn Ah, que tiene el selector de tiro La Havok legendaria Uy, que mierda ¿Es verdad? Sí, es una mierda Uy Puta madre Sí, la verdad que Bastante mierda, sí Y para con la 2-4, ahí mira, ¿no? Aparte Sí, tío No, esto es para modo sniper ¿Aquí hay uno? Me ha dado el tiro Eh Verdad ¿Te sale? ¿Te sale con Lila? Casi petado No queda Bueno ¿Te sale con Lila? Pues lo rematen Pues piñárselo La vaga nos ha ido por aquí ¿Tiene uno? Bueno Hostia, la que me ha dado Ese sí que lleva turbo Charger, ¿no? ¿Otro aquí? ¿Y el otro abajo? ¡Escudo legendario! ¿Dónde vas? Sí, sí, sí ¿Dónde vas? Nada, jabón que esta se va a ir a tomar por culo Pero ya, ¿eh? Bueno ¿Dónde vas? Tú no, Lila ¿Revers tú? Vale Sí, sí Turbocharger, ¿eh? Ah, caro No, es que no hay un área Más pasos, tío Voy a palmar ¿O no? ¡Coño! Están aquí los tres, ¿eh? Bueno, no ¡No! ¡Buah! ¿Está tocada? Sí, está muy tocada Buena Bueno, bueno Pero, bueno Pero, tío Pero la gente Pero, no, pero la gente Como así por la vida Sin coñas, ¿eh? Deja una jabón en la escritura ¡No! Por detrás Mientras looteaba Ahí Estoy intentando rematar Estoy safe Me puse yo faceback Estaba tocado, ¿eh? ¿Lo matas? Sí, me ha pillado el portal, ¿eh? Voy a pillarlo Me la voy a jugar A ver what happens No tengo robot ¿Están arriba los huesos? No quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso No, no puedo curar ¡Uf! ¡Holy shit! Uno va a pillar el portal ¿Vuelve a la izquierda? Estoy cobriendo el portal, tío A lo mejor me meto, ¿eh? No, ¿lo ha pillado ya? Estoy ¿El otro por aquí delante mío? ¡Pero mío! ¡Buena! ¡Uf! ¡Malala! ¡Buena! ¡Dios! He tenido nuestro angulador ¡Haz pasos, eh! ¡Más gente! ¡Más gente buena! Sí, un robot, ¿no? Sí ¿Derecha también? ¿Por aquí? ¡No! ¡Corturita! ¿Por aquí? Me estoy en la derecha, tío ¿Uno? Yo creo que me puedes revivir, Fess ¡Ah, no! ¡Al lado mío! ¡Fess! ¡Tírate! ¿Otro no? Que no son de la misma party No, no ¡Haz pasos! A ver, es que se... Yo he matado a uno Pero hay más gente, ¿eh? Sí, sí Yo he matado aquí a dos Arriba en un tejado No tengo ángulo ¿No qué? ¿Hubo otro de daño? Ok ¿No voy a partir? ¿Necesito balas? Este tiene ¡Venga nadie, eh! ¿Un segundo? Bueno, he matado a otro aquí El de arriba creo que es Silencio ¿Por fuera? Bastante tocado, sin chaleco Bueno, foder ¡Guau! Vamos a ir a... Dime cuando podáis Sí, así me lo tengo Lo más rápido posible Sí, sí, sí En el lado A la que tenéis ahí A la izquierda, en el norte Te pongo un portal Voy, 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 voy Oh, shit Tengo gente aquí Está solo, Fess Vale Es otra parte entera Aguanta que voy Dos parties diferentes Estoy bien, eh ¿Qué coño acaba de pasar aquí? ¿No queda uno? ¿No queda uno? ¿Muerto cada? LOL Queda uno ¿Por aquí fuera? Fuertes Buenísima ¿Cuántos que llevamos? No sé, yo llevo nueve Yo otras nueve Ocho Ocho Ojo No Ah, no Pues si no queda nadie Por eso te digo que no Si no queda nadie Si queda ese gente ¿Onde te diría? Bueno, quién sabe Sí, nada Cambio por la gente Vale, voy un de todo ¿Baterías hay algún sitio, tío? He ampliado Yo he ampliado Ligeros, tío Yo igual, eh Es que no tengo Daría uno blanco Bueno, yo llevo azul, al menos Apliado ligeros, quicks Y decímelo, ¿vale? Ajá Una batería aquí La que se ha liado, chaval Literal, eh La que se ha liado Me ha colgado Y ya podía haber sido otra arma, ¿sabes? La legendaria Y no la jabo que esa de mierda Bueno Bueno, nerdy Ojo, eh Pero si no tiene turbocharger Es XT Eso tienen que cambiarlo O sea, no sé La mirilla, bueno Aún tiene un pase, ¿sabes? Pero Que te vaya con el selector de fuego, tío Vámonos Bueno, a ver Si matamos a los nueve Sí Es lo que está diciendo Muchos, ¿no? 9, 9, 8 Ya, pues, ¿no? 9, 9, 8 La 18 Más 8, 26 Más 9, 35 Lo llegamos a superar Hay que tener un poco de fe Bueno, ya ha muerto uno ¡Jajajaja! ¡Crusher! ¡Crusher! Que la ha matado el drop Está aquí el drop El drop está aquí, eh Dejad que lo revivan Dejad que lo revivan ¿Qué hace? La piña, tío Dejad que lo revivan Es una kill más A ver A mí el otro día También me mató El mío propio No veo que vayan a revivirlo, eh La acaban de revivir La acaban de revivir ¿Hola? Sí ¿Dónde? ¿Dónde está la nave? Marcad la nave No puedo por la montaña No la veo Vale, vale Pensaba que me iban a ir a la de puentes Pero no he ido a la otra Vale, bueno Es un... Un quilete Se vendrá a lotear, eh Yo voy a campearle su loot Vale Me estoy yendo contigo Me estoy yendo Campeo yo aquí Hostia, se va a llevar un susto Ahí viene, ahí viene Muy tocado Vamos Cuartos Pobrecitos Pobrecitos Pero no me arrepiento De nada Yo tampoco Pero lo que acaba de pasar Es una putada de la hostia También te lo digo Sí, sí, sí Lo que acaba de pasar Es una putada Sí, sí, sí De la hostia Vamos a pelear Aquí tienes ampliado azul, güey Vale, me lo pillo Hola Pues la 4-10 Que va, ¿sabes? El pavo Que iba Uy, pobrecitos, tío Wow Somos muy guarros, eh Me tengo que pegar una ducha Después de esta Ahora ve Es que era la táctica, tío Es que era la táctica Si me va a lotear Estaba clarísimo Wow La mirada máxima No, no Nos hacen cosas peores Todos los días Bueno, a ver, a ver Focus, eh Que si matamos a los 6 35 Ojo A ver ¿Quedan 6? Sí, ¿no? Sí Sí, sí Sí, vale Yo tengo gente aquí Yo tengo gente aquí Yo tengo gente aquí Yo tengo gente aquí Vale, vale, vale Y de nuevo Escucho disparos, no Que no se maten, eh No, por favor No disparéis Adiós, adiós Necesito ayuda, eh ¿Dónde están? Yo estoy en Cuenca Aquí Sí, no Me da de quick Necesito mucha vida Listo Lo voy a melee ¡Toma! ¡Burísimo, let's go! ¡Última muerte! ¡ÚLTIMA MARTES! 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 ¿Qué hemos hecho? ¿36? ¿35, no? ¿Tiene que ser? Bueno, bueno No está mal No está mal ¡Vale, esta de puta madre! Por fin Nos hemos quitado esto ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! GG, chavales ¡¿Qué?! GG, chavales Ya, 35, eh Final, tío Me como la puta Bueno Ya la maldició, eh Se fue